Entre el gas lacrimógeno, los golpes y las balas, el 2010 presenció el nacimiento de una nueva etapa en la revolución de los derechos humanos. Cada vez más gente en todo el mundo se alzaba para decir basta. Protestamos por el desprecio absoluto de los derechos humanos, por la tortura imperante. Al menos una cuarta parte de la población está sin empleo, carece de perspectivas y siente que nadie la escucha. No tienen voz. En esta plaza hay musulmanes, cristianos, jóvenes, viejos, todos los sectores de la población egipcia y seguiremos aquí manifestándonos. Muchos dirigentes han respondido tratando de sofocar la libertad de expresión y reprimir las manifestaciones. Los manifestantes han utilizado nuevas formas para organizarse, pero algunos gobiernos represivos se han mostrado decididos a bloquear la información y mantener su poder restringiendo el Internet. Los jóvenes de Azerbaiyán tienen derecho a protestar y si quieren manifestarse deberían hacerlo, ya sea en la web, fuera de ella, por SMS o en las calles. Tienen derecho a hacerlo. Las manifestaciones han tomado a muchos occidentales por sorpresa. Durante años han hecho oídos sordos y han vendido armas a regímenes represivos con pésimos historiales de derechos humanos. Pero incluso en los países en que los manifestantes han logrado cambios, hay un peligro real de que los nuevos dirigentes traten de volver a las viejas prácticas. Tenemos que asegurarnos de que se droguen las leyes de excepción y muchas de las leyes represivas. Después necesitamos una repisión completa del aparato de seguridad. Y eso en muchos de estos países es un problema enorme. Y luego, por supuesto, están todos los cambios a largo plazo. Necesitamos un poder judicial independiente, una prensa libre, educación en derechos humanos y el empoderamiento de la población. Aún queda mucho trabajo por delante. El 2010 ha puesto en primera plana algunos ejemplos reales e inspiradores de lo que el valor ante la represión puede lograr. Aung San Suu Kyi ha sido la piedra en el zapato de quienes ocupan el poder en Myanmar. En el 2010, su arresto domiciliario terminó y ella pudo hablar públicamente de nuevo sobre sus esperanzas del futuro. Hasta ahora he podido hacer lo que he querido. No he tratado de salir de Yangon porque no he tenido tiempo, pero quiero subrayar que fui puesta en libertad porque mi pena de prisión concluyó. No ha sido una amnistía ni nada de eso. Al igual que Aung San Suu Kyi, el chino Liu Chabo fue galardonado en el 2010 con el Nobel de la Paz, pero no le permitieron viajar a Oslo para aceptarlo. Sus peticiones de una mayor libertad de expresión en China le valieron la cárcel y el premio quedó sin aceptar por primera vez en más de 60 años. Pese a las manifestaciones, millones de personas optaron por huir de la represión y la corrupción en busca de una nueva vida para ellas y sus familias. Millones y millones se desplazan de un lugar a otro buscando en el extranjero refugio frente a lo que sucede en su país. La realidad es que se suelen convertir en huéspedes indeseados, hacinados en condiciones inhumanas, y eso si no mueren por el camino. Quienes hicieron el viaje hace generaciones siguen sufriendo discriminación y negación de sus derechos humanos. En Europa hay más de 10 millones de rumaníes, también llamados gitanos, que siguen mayoritariamente marginados, excluidos de la sociedad en la que se han asentado y que carecen de voz y de elementos básicos que les permitirían escapar de la pobreza. Dicen que somos iguales ante la ley, pero no es cierto. Si no quieren ayudarnos o darnos algo, que nos pongan en una esquina y nos peguen un tiro. Y así nos ahorraremos este sufrimiento. Más de 200.000 personas murieron y 2 millones quedaron sin hogar tras el terremoto del año pasado en Haití, uno de los países más pobres del mundo, tras años de corrupción y represión. Y en Costa de Marfil, la violencia ha causado innumerables muertes, sin que la comunidad internacional pueda o quiera intervenir. Mi padre estaba en su casa, no podía levantarse, es un anciano. Me escondí ahí y le oí gritar, no me maten, no me maten, mis hijos, ¿qué he hecho yo? Soy demasiado viejo, no me maten. Amnistía Internacional cree que nos encontramos en un punto crucial de la historia de la humanidad. En todas partes, la gente pide cambios, pide que sus dirigentes garanticen derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y una vida sin temor y sin miseria. En su 50 aniversario, la organización cree que el cambio es posible. Cientos de millones de personas lo exigen y el auge de los medios sociales lo hacen más posible que nunca. Pero aún pende de un hilo. El 2010 quedará como el año que dio comienzo a un cambio real o como un falso amanecer. No podría haber mejor año para celebrar nuestros 50 cumpleaños. La unión de la gente, la lucha contra la opresión, ese es de verdad nuestro trabajo. Y lo que ha sucedido es realmente inspirador. Vamos a centrar nuestras energías en fortalecer en este año tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!